Todavía falta la firma, pero contento por esta posibilidad de volver al club. Es un club que quiero mucho, así que nada, contento. Tengo una relación muy buena con toda la gente que trabaja en el club. Es un club donde me sentí cómodo, eso ayudó muchísimo también. Nada, uno cuando hace las cosas bien en un club, tiene esta posibilidad de poder volver y hoy quiero aprovecharla. A veces se complica cuando uno juega dos competencias. Hoy está en octavo de Libertadores y eso creo que es buenísimo para el club. Así que nada, ojalá salga todo bien. Hablé con Matías, hablé con Pizzi. Nos pusimos de acuerdo rápidamente para volver. Creo que los dos hicimos fuerza para que se dé esta posibilidad, así que nada, como dije antes, estoy muy contento. Tuve la posibilidad de hablar con Nico, de hablar con Colocha también, que tengo una relación muy buena. Bueno, tengo amigos en el plantel, así que nada, eso también es muy lindo porque uno tiene buena relación con los jugadores, con el compañero que tuve. Y así que ojalá salga de la mejor manera. No. 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 ¡Gracias!